El enorme déficit financiero que ofrenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es un reto del que solo saldrá avante con el trabajo conjunto de todos los sectores de la Máxima Casa de Estudios, aseguró el rector Nicolaita Medardo Serna. Tenemos un déficit gigantesco, debemos tomar medidas conjuntas. Hay que tomar medidas en todas las áreas y en el ámbito de pensionados y jubilados, de pensiones y jubilaciones, también tenemos que tomar medidas. Medardo Serna reconoció en entrevista que el déficit que enfrenta la Máxima Casa de Estudios del Estado es multifactorial y pone en riesgo la aplicación de varios programas educativos. Es un déficit que se debe a múltiples factores, tenemos plantillas y prestaciones no reconocidas, no contamos con un fondo de reservas para cumplir nuestros compromisos de pensionados y jubilados, no contamos con recursos para la operación de los posgrados, del sistema del bachillerato, etc. Entrevistado en el marco del 185 aniversario de la Facultad de Medicina, Medardo Serna dijo que ya inició los trabajos con los sindicatos para en conjunto lograr la solución del problema de la Universidad Michoacana, el cual en un inicio contará con un programa de planeación académica durante este mes de mayo. Para Cuasar TV, Sandra Sainz